Comunicar malas noticias es una de las tareas más difíciles que deben enfrentar los médicos, a pesar de lo cual ha sido considerada como una competencia menor. Es por ello que se debe concientizar a quienes practican esta área de la salud, a que sean humanos, actúen con ética y sobre todo mantengan en estos momentos cruciales para el paciente una esperanza, determinó la doctora Marta Elvia Quiñones Mesa, del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido considerada una competencia menor cuando es una parte esencial de la práctica profesional. La enseñanza de la comunicación de malas noticias no se da en las facultades. Sin embargo, pues, ¿cómo hemos ido aprendiendo todos? Pues aprendiendo de los demás, de los que tienen más experiencia, pero en realidad aquí nadie tiene experiencia porque a nadie de los médicos que ya somos de una generación más antigua y ahora a los jóvenes no se les dan este tipo de enseñanzas que requiere, la verdad, una destreza muy importante. La fundadora y presidenta del Comité de Ética en Investigación del SIDOX de la UAS manifestó que ante esto la universidad es humana y sensible y busca entonces estar capacitando con charlas a jóvenes residentes en la idea de que se conozca de viva voz experiencia sobre la forma adecuada de transmitir a los pacientes malas noticias y en donde de manifiesto se ponga en su lugar. Por ello, dijo, existen protocolos precisos para dicho abordaje. El aprender a dar una buena, a dar bien las malas noticias, esto tiene mucho que ver con la ética, y tiene mucho que ver con la empatía, es decir, con el humanismo. Siempre tenemos que ponernos en el lugar del paciente, en el lugar de los familiares del paciente, porque si nos vamos a lo que es la definición de mala noticia, ya sabemos que estas noticias son aquellas que van a modificar radicalmente y negativamente la idea que el enfermo se hace de su futuro. Apuntó que los factores que dificultan la comunicación de malas noticias pueden provenir del ambiente sociocultural del paciente o del propio médico, por ello la necesidad de que se brinden aprendizajes de habilidades de comunicación entre el gremio y se puede entonces producir un impacto positivo tanto para el dador como el receptor de las malas noticias. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa